Che, escuchá, ¿te acordás de aquel que le gustaba festejar los goles bailando? O vos decís el que le gustaba festejar. No, 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 yo te digo uno que festejaba así, como amacando un bebé. Nah, ese es medio paloma. Yo me acuerdo el que sacaba una metralleta. Seguro, este, el Vati, el optimista del gol. No, ese era Palermo. ¿En serio? Llegó lo que todo futbolero siempre soñó. Una edición especial de Panini de los álbumes hasta la Copa Mundial de la FIFA. Onza réplicas completas con todas sus figuritas impresas. Todas las estadísticas, los resultados, los jugadores, los equipos y los estadios para revivir la mejor desde México 70 hasta Sudáfrica 2010. Este y todos los viernes con El País. Más cupón, más 90 pesos.